Aprovecha tus 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook para que te des a conocer como marca personal o proyecto empresarial. Y si ya te decidiste, Resorte Media tiene los equipos y los espacios de filmación para hacer realidad tu sueño. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer que ese sueño se haga realidad. Un encuentro muy peligroso. Es así como tenemos que referirnos a la presencia en República Dominicana de Abdullah Shahid, que es el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que no es lo mismo que la Secretaría General y su secretario Antonio Guterres. ¿Y por qué ese encuentro es peligroso y delicado? De cara a la tranquilidad de República Dominicana. Oigan lo que acabo de decir, tranquilidad de República Dominicana, o al menos la noción de país que usted y yo conocemos de estos 48 mil y pico de kilómetros cuadrados. El problema aquí no es que ese burócrata, VIP de la ONU, se haya reunido a puerta cerrada con nuestro presidente. Ese no es el problema, porque incluso eso es parte de un protocolo. No tiene que ser a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que ser objetivos en esto. No hay problema en que se reúnan a puerta cerrada. El problema aquí es el contexto y las situaciones, señores, que se han dado. Y es eso lo que hace peligrosa su presencia. Él viene, aunque quizás estaba pautado este encuentro, pero en todo caso es lo mismo, porque si el encuentro está pautado, puede ser que el lío aquel con Haití y de que si se firmó o no el famoso pasto migratorio, eso pudo ser un tema que se fragó con miras a su presencia aquí, en caso de que la misma estuviese ya pautada con meses de anticipación. Pero incluso si no lo es, y él viene ahora, también es problemático en el contexto de que República Dominicana y Haití tuvieron un breve encontronazo a nivel diplomático porque nuestro país, o el presidente, los diplomáticos, la cancillería, se negaron a decir que fuese, o más bien desmontaron el tema aquel de que nosotros habíamos firmado un pacto migratorio con Haití. Y ese fue, oigan qué cosa, este conflicto entre dos países fue tema en el marco de la cumbre de las Américas. Pero también se da en momentos en el cual líderes locales, como Leónel Fernández, han opinado del tema de las parturientas, con una postura que honestamente no estoy en acuerdo con el expresidente Leónel Fernández en torno al aspecto humanitario de las parturientas, etc. Todo eso ocurre y este encontronazo con Haití, y ahora tenemos la presencia en República Dominicana de un representante al más alto nivel del organismo supranacional que nunca nos ha dado la razón a nivel objetivo en la crisis de la frontera dominico-haitiana. Eso es lo realmente peligroso aquí. Yo tengo motivos para estar preocupado porque por ahí vi algo que yo me niego a creer, pero que parece ser cierto, y es que a todo el personal de salud en República Dominicana se le está ordenando ir a aprender creol, un idioma que cultural e intelectualmente no nos aporta nada. No es como el inglés, no es como el francés, no es como el latín que usted puede aprenderlo para enriquecerse en torno a la lengua que se solía hablar en la, digamos, en esa época que estaba justo antes de la Revolución Francesa, 1789, ¿no? El lenguaje culto, nada que ver, creol. Y yo no puedo, no puedo creer de manera cabal en el patriotismo del presidente al momento que a nuestro cuerpo clínico, a nuestro cuerpo sanitario, se le estaría obligando a aprender creol. Pero junto a todo eso, y eso usted puede colocarlo también, la presencia de este señor aquí, ¿cuál va a ser la postura de Luis Sabinader cuando Abdullah Chahid le hable del tema italiano y las migraciones? Porque yo ya me estoy poniendo medio paranoico y estoy pensando que Luis Sabinader, de cara a la opinión pública en República Dominicana e incluso a nivel internacional, se manifiesta con palabras firmes y contundentes. Pero en cuanto a la acción, es totalmente servir a la ONU que le da igual que República Dominicana acepte, vamos a ver, seis millones más de migrantes de la vecina nación. A ellos, el impacto que tendrá eso en nuestro país les da trapito. Por eso dije, un encuentro que pone en peligro la República Dominicana que usted y yo conocemos. Es por eso que la presencia de ese señor aquí es delicada, porque él viene en un contexto de crisis con Haití. Y usted dirá, Aneudis, pero siempre hemos tenido eso. Usted dirá eso. No, pero usted me disculpa, pero ahora el tema se ha vuelto a agudizar. El problema está ahí, pero pasa por intervalos usted y su presencia no me da buena vibra. No creo que ese señor haya venido a aconsejar a Luis Sabinader de cuáles son las medidas que se deben tomar para fortalecer nuestra frontera y gerenciar mejor esa crisis. Porque si hubiese sido eso, él manda un delegado, manda un documento, pero ¿a qué él viene? Cuando usted, siendo representante de un máximo organismo, se moviliza a un país a reunirse con su presidente, eso no obedece a que usted quiere verle la cara. Eso no obedece a que usted quiere desearle buena suerte, no. Eso obedece a la imperiosa necesidad de comunicarle algo a ese mandatario sobre un tema X en ese país que va en línea opuesta a lo que ellos desean, o más bien a acelerar un proceso. Y la ONU siempre ha sido partidaria de que nosotros seamos flexibles en cuanto a la migración con nuestros vecinos. Es por eso que yo, mi preocupación va en esa línea y estoy convencido que ese es el tema que Abdullah Shahid viene a tocar en República Dominicana. Y viendo la manera tan comprensiva, en exceso e ingenua, con la cual nuestro presidente, con toda la buena voluntad del mundo, pero señores, es que Luis Abinader no termina de comprender que los intereses de organismos como la ONU no son los intereses de República Dominicana y que incluso de manera arbitraria, en muchas ocasiones, esos organismos le piden al presidente, en este caso de República Dominicana, que adopte medidas que comprometen la estabilidad del gobierno, porque son medidas de rechazo popular. Como ejemplo pongo, cualquier medida que flexibilice la migración de la vecina nación hacia nosotros será rechazada por las masas. Y eso se puede traducir, a su vez, en un rechazo en las elecciones del año 2024. Pero por lo visto, Luis Abinader sigue siendo, digamos, sigue siendo receptivo a lo que ellos piden y él lo cumple. Él, ingenuamente, entiende que eso es bueno para el país, pero él está olvidando o no tiene el discernimiento para comprender que eso es una agenda global que beneficia a un grupo y no es un grupo de personas que esté interesada en República Dominicana como tal. Es por eso que tenemos que estar muy, pero muy preocupados con la presencia de Abdullah Shahid en República Dominicana reunido a puerta cerrada con el presidente. No porque no sea público, sino porque el tema con toda seguridad que se está tocando es el tema haitiano y no en una dirección que le convenga a República Dominicana como nación. Si eres de los que quiere que esta plataforma siga creciendo con más proyectos, más equipos, nuevas caras, como de repente lo estamos haciendo gracias precisamente a lo que te voy a pedir ahora, los aportes de Patreon. Puedes entrar ahora mismo acá, acá, la etiqueta que te salga, le das clic y te envía directamente con el link de nuestro Patreon. Estamos en un proceso de expansión, estamos armando un nuevo estudio y estamos captando nuevos talentos para que estén justo frente a esta cámara y eso será posible más rápido gracias a los aportes de gente como tú que quiere lo mejor para nosotros gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Conéctate con el sol a través de CER SOLAR, energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución. Llama o escribe ahora mismo a los profesionales de la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR. Ha ocurrido algo insólito en medio o en el entramado de la lucha contra la corrupción y el relato de la justicia independiente. Se ha allanado, se ha acorralado a los abogados de la defensa de Jan Alain. No recuerdo haber leído en una novela de ficción, no recuerdo haber visto en película alguna y no recuerdo en alguna noticia del pasado haber escuchado que un ministerio público o una procuraduría la emprendía contra el equipo de abogados de una persona acusada de lo que sea. Pero eso es justamente lo que ha ocurrido. Y el ministerio público, los gemelos fantásticos e incluso la misma Miriam Germán tienen que tener mucho cuidado porque gran parte del poder que ellos tienen reside en la confianza que a su vez gran parte de la población depositó en ellos. A pesar de que Miriam Germán diga que no se trabaja desde la justicia buscando aprobación social, al menos los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho sí que trabajan en pos de captar esa aprobación social. Y ahora ha ocurrido sorpresivamente que la Cámara de Cuentas ha presentado un informe en el cual se establece que Jan Alain no aceptó sobornos y que no hay sobrevaluación en la cárcel de Las Parras. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la auditoría de la Cámara de Cuentas nombrada por Luis Abinader y yo dije hace dos días si no existe otra acusación aparte de esa contra Jan Alain entonces hay que dejarlo libre porque la Cámara de Cuentas está diciendo que ahí no hubo sobrevaluación. Ojo, que ese es el mismo Jan Alain al que se le acusa de haber tratado de meter preso a un padre para así tener una justificación para que un colegio X saque a los hijos de ese señor porque se dio un pleitecito entre niños los hijos de Jan Alain versus los hijos de ese señor y él optó para hacer feliz a sus hijos en vez de sentarse con ellos y enseñarle la facultad el don la virtud de la mediación de tomar las cosas con parsimonia y reflexión en vez de él enseñarle eso a sus hijos optó por armarle un expediente al padre de los otros niños o de otro niño para así ir al colegio y pedir que saquen a esos niños de ahí. Si eso es cierto es un mito urbano pero conozco gente allegada a ese señor que me dicen que eso fue cierto que eso pasó así ese es Jan Alain esa es la calidad de persona de Jan Alain ahora bien eso es una cosa eso es una cosa ahora si jurídica y objetivamente no procede lo que se está haciendo en virtud de que ya la cámara de cuentas dijo que ahí no había sobrevaluación pues entonces hay que soltar si Jan Alain el individuo que a ti a mí no nos cae bien pero hay que soltarlo porque eso dice la ley yo dije no pero si él está preso aún es porque el ministerio público tiene otros elementos pero cuando yo veo lo que hacen ellos con los abogados de la defensa de Jan Alain me digo no pero entonces esto no es como ellos decían porque cuál es la necesidad de hacer eso si tú tienes todo lo otro por eso dije tienen que tener cuidado con el manejo de esto porque si pierden la credibilidad entonces un poco más adelante cuando ya el PRM no esté en el poder ustedes van a ser blanco fácil de una revancha porque ya al perder la credibilidad de cara a la gente no van a tener una especie de coraza con la cual protegerse cuando ya este partido o este gobernante Luis Sabinader etcétera no esté en el poder por eso es muy delicado el asunto esto no es tan lineal aquí hay gente que piensa que esos individuos que no son santos de mi devoción están presos porque ya fueron condenados no están presos porque es una medida de coerción pero el ministerio público que tiene que presentar un expediente completo aún no lo ha hecho y así como nosotros o así como yo me indigno con esa historia de Jan Alain de que trató de arruinarle la vida si ese mismo Jan Alain que hoy está pidiendo justicia aunque no se está haciendo con el que se yo amén pero ese mismo Jan Alain que trató de arruinarle la vida a un emprendedor de clase media porque un pleito de niños y él en vez de sentarse con su hijo optó por malograrle la vida al padre del otro muchacho ese mismo Jan Alain que me da asco como persona si ese cuento es verdad pero reitero tengo conocidos amigos míos que conocen ese señor que me dan ganas de entrevistarlo para que nos revele eso como fue que se dio pero me da asco ahora amén del repudio y la indignación tengo que tener la cabeza fría y ver que de este lado el ministerio público quizás no se está manejando bien y eso es lo que está pasando ahora yo nunca en mi vida había escuchado de un ministerio público en ninguna parte libros películas historia que le diera un tratamiento de delincuentes a los abogados de un imputado y si están haciendo eso es porque hay una falencia del otro lado eso es sentido común esa lógica no falla y no me está gustando eso porque si ya perdimos la credibilidad de los que estaban y perdemos entonces la credibilidad de los que están ustedes saben que significa eso crisis no de gobierno no crisis social en República Dominicana porque la justicia es uno de esos elementos sagrados en los cuales un país nunca debe perder la confianza Franklin Mirabal vuelve a la carga acusando de antipatriota a todo aquel que apoyó a Golden State y yo debo recordarle a Franklin Mirabal que en una ocasión Al Horford no quiso jugar con la selección nacional ya siendo un atleta posicionado y consagrado en la NBA ganando millones de dólares y mucha gente acusó a Al Horford de ser un antipatriota un buen de patria etc y yo dije no pero esa es su decisión es una postura personal y profesional ahora sin lugar a dudas Al Horford manejo eso mal porque cuando la gente comenzó a criticarlo el guardo silencio pero a pesar de hacer mutis cuando se le abordaba sobre el tema se veía molesto y cuando por fin habló sobre el tema obligado por la presión dio una excusa una excusa para nada creíble y muy superficial no dijo la verdad que debió decirla y que estaba en su derecho siguiendo la misma línea lógica de Franklin Mirabal este muchacho debió ser catalogado como como digamos un antipatriota o un traidor a la patria en aquel entonces pero simplemente él estaba ejerciendo la facultad de decidir como ser humano sobre lo que él entendía que mejor le convenía pero además Franklin Mirabal parece que te falta un poco de lógica o de sentido común o discernimiento porque Holford no estaba jugando por la selección dominicana él estaba jugando por un equipo del básquetbol norteamericano contra otro equipo también de esa misma liga pero ya en tercera instancia señores cómo es eso de que nosotros vamos a emparentar la postura o la inclinación hacia un equipo en el ámbito deportivo con nuestra nacionalidad eso no tiene razón de ser eso no tiene asidero y se corresponde solamente con gente estúpida con gente que no tiene discernimiento con gente que no tiene madurez lo deportivo es simplemente eso deportes y punto además si a eso vamos señores si a eso vamos no es la primera vez que una gran parte de la población se decanta por otro bando pero ya en el punto final sería una falta de respeto al mismo Al Horford que si yo que nunca lo he seguido de repente me muestre como un fanático de él por el tema patriótico es un insulto a él pero también es una relajación es una erosión de la valoración que tiene el colectivo dominicano hacia la idea de república dominicana como nación eso o ambas cosas no debieron mezclarse nunca no debió darse ese debate que repito lo repito se da por gente que no tiene madurez gente que no tiene criterio gente que no tiene discernimiento gente en pocas palabras oligofrénica